Vámonos al especial de Compras Navidad. El especial que además ha funcionado muy bien y desde aquí os quiero agradecer a la gente que también nos veis por YouTube. Bueno, lo he subido el sábado pasado, creo que fue, y ha funcionado muy bien el número de visualizaciones. Creo que ha gustado y que desde aquí hago un llamamiento que dudas que tengáis, preguntas, estamos deseando contestaros, que interactuéis con nosotros en el vídeo. Que nos digáis, mira tío, no me ha gustado, no estoy de acuerdo en que hayan metido este juego porque creo que es una chusta. Bueno, tal, estoy deseando interactuar también con vosotros porque por aquí te actúo muy bien leyendo el chat y os puedo responder en el momento. Pero la gente que lo veis en diferido y que a lo mejor os quedáis con ganas de hacernos alguna pregunta, pues dejárnoslas allí en YouTube que yo estaré encantado de pasarme a responderla. Así que sin más dilación, vamos con el primer juego a dos jugadores, que es un juego además reciente, un juego que tengo por allí atrás, juego que además jugamos aquí en directo, Almera y yo tutelados por Chus de Perro Loco Games y que es un juego que a mí me fascinó, me ha gustado bastante. Lo tengo todavía aquí pendiente de jugarlo en físico porque esta semana no he tenido tiempo de jugarlo, pero la partida que jugué en su momento me fascinó. Y creo que hay que sacarlo en este especial de recomendaciones a dos jugadores. Primero, porque es novedad este año y segundo, porque es un gran juego a dos jugadores. ¿Tú has llegado a probarlo, Manuel? No, la verdad es que no se tiene que llevarlo porque no vi el programa ese. Pues mira, es un juego en el cual tenemos que, bueno, es un abstracto, hay que partir de esa base. Y tenemos que construir el Tolos de Delphi, que es un templo que marca el Centro de Universo, marcado por Zeus, ¿vale? Y construido dentro del Santuario de Atenea Pronaia. Esto ya os lo regalo yo, la explicación esta, ¿vale? Bueno, básicamente vamos a tener unas piedras de un color, cada uno de los jugadores. Uno va a llevar las piedras negras, otro va a llevar las piedras blancas y luego va a haber unas piedras grises que, bueno, que no son de ninguno de los dos jugadores, son neutrales. Entonces, vamos a intentar meter, a la hora de construir las diferentes columnas, que nuestro rival tenga en su columna la mayor cantidad de piedras grises porque le van a restar. Nosotros, tener en nuestras columnas, porque al final van a ser unas mayorías, un control por mayorías, lo importante es que tengamos la mayor cantidad de piedras o de fichas del color de nuestros rivales. Es decir, si yo llevo las blancas, pues voy a puntuar más y tengo dos piedras blancas mías y tres de mi rival en color negro. ¿Cómo conseguimos esto? Bueno, pues con una colocación de trabajadores, por decirlo así, colocación de estas piedras en las diferentes columnas que componen el tablero del juego, que son en su totalidad siete, y donde va a haber diferentes acciones en base a donde coloques estas piedras. Te van a permitir sacar piedras de la cantera, que va a ser como un reservorio. Rubén, un saludo. Un reservorio, Rubén Herrero. Un reservorio donde vas a poder ir sacando piedras de cualquiera de los dos colores, porque vas a poder en tu cantera tener almacenadas piedras de tu rival o piedras de color gris. Y luego puedes incluso hacer movimientos dentro de las diferentes columnas. Al final es un juego con muchísima interacción y muy divertido. A un precio, además, muy contenido, porque está muy contenido para el diseño que tiene, además, el diseño de Chus. Y creo que David Bernal hace aquí un trabajo espectacular, porque el juego funciona muy, muy bien. Y por eso lo traemos aquí. Calidad ante todo. Clásico, lo has jugado Hypur, una nueva edición que ha tenido recientemente de la mano de Asmode. Yo tengo la edición antigua. Lo he visto jugar en el club, siempre llego tarde a todas las partidas. Este es un clásico, este fue de los primeros juegos que yo me compré. Juegos sencillitos. Nunca he jugado, tengo muchas ganas. Juegos sencillitos. Es de las tiendecitas, ¿no? Bueno, no son tiendas, en realidad. ¿Tienes una especie como de niño que va por los regalos o algo así? No, no, no. Este es de camellos, tienes camellos. Tienes camellos, tienes... Es de comerciar con especias, con telas, con oro y con plata y demás. Y tienes que ir haciendo una combinación de cartas con un mercado, con un pool central de cartas, en el cual tienes una serie de reglas para poder coger o dejar cartas, en el cual te tienes que llevar todos los camellos, por ejemplo, que aparezcan en tu turno. Puedes también vender las cartas que ya tienes en mano para ir consiguiendo unas fichas, que es lo que te van a dar los puntos para ganar la partida. Pero claro, pues las fichas se van a ir acabando y al principio las fichas de valor 5 y de valor 4, que son las más jugosas, pues en base a que la va cogiendo tu rival, pues tú te vas quedando sin ella. Así que hay que intentar conseguir o centrarte en un color al principio y poder conseguir la puntuación más alta en el intercambio en la venta de ese bien, de ese recurso. Por lo que os digo, podéis tomar o vender cartas. Si se coge cartas, se tiene que elegir entre coger camellos o coger cartas del mercado, que sean telas, que sea especia, que sea oro o demás. O también puedes intercambiar de 2 a 5 cartas entre tu mano y las que están en el mercado. Y así todos los turnos. Luego vas vendiendo, lo vas cambiando por los tokens, que son como unas fichitas que pueden significar, por ejemplo, una moneda. Y al final del juego cuentas, el que más tiene, pues gana. No, eso es lo que decía yo. Clásico... Sí, ese tiene un juego de estos alemanes, ¿no? El Spiel o lo que sea. Este, lo que sí que tiene es una aplicación... Sí, ganó Juego del Año en 2004. Tiene aplicación. Tiene aplicación y yo la quemé en móvil. Me acuerdo, además, no se me veía la vida, un año que estuve enfermo en cama unos días y me bajé la aplicación para matar el mono. Y es que lo quemé, es que lo quemé. ¿Lo quemé? No lo quiere ni ver ya. No, no es que no lo quiera ni ver. Me refiero a que lo quemé es que le di muchas partidas, al igual que este otro que también quemé la aplicación, Seven Wonders Duel. Pero es que si hablamos de juegos de dos jugadores, estos clásicos hay que nombrarlos. Yo he intentado sacar juegos clásicos para todos aquellos que lleguen ahora a la afición y que quieran empezar con algo que sí o sí vaya a funcionar. Y luego, pues he querido hacer aportaciones como Tolos, como otro que veréis ahora también, que son más novedosos. Y he querido intercalar también juegos de una dureza un poco mayor para el jugador más avanzado, por decirlo así. Y luego también he querido sacar juegos de especialista, que eso lo veremos para el final, ¿vale? Seven Wonders Duel. ¿Cuántas partidas le habré podido dar yo a esto? Pues infinidad en físico y en digital. En ambos formatos. Sí que es cierto que me falta probar algunas expansiones. ¿Cuál? He probado la de las dioses, pero me queda de probar la de Ágora, que además me la regaló mi chica en mi último cumpleaños y no he podido estrenarla todavía. Eso no. Yo creo que leo dioses de Ciro, leo dioses. Deciros que abandonamos el draft de cartas, que para todos aquellos que ya habéis probado, el Seven Wonders normal, tradicional, abandonamos ese draft por una colocación de cartas, de tal forma que se van a formar unas figuras geométricas, según en qué era, se forman unas formas diferentes, tipo pirámide escalonada y otra que es como una especie de pirámide invertida con la base que se vuelve a ensanchar y que se ponen cartas boca abajo y boca arriba. Solamente vamos a poder coger las cartas que estén liberadas, que no tape, que no haya ninguna otra carta que esté encima de ella. Y luego, bueno, pues como pasa con el Seven Wonders normal, pues podemos tener tres, en este caso tenemos tres formas de victoria. Una que va a ser por poder militar, que al ir adquiriendo cartas militares se va a ir avanzando el track de poder militar. Y si llegas al final del track, pues puedes ganar la partida por poder militar. También, si alcanzas seis o si consigues seis de los siete símbolos científicos que hay, pues se conseguiría una victoria por dominio científico y también ganamos de inmediato. Aparte que cada vez que consigues una ficha de dominio científico te va a ir dando un poder, un beneficio. Y luego, si no se dan ninguna de estas dos condiciones, al final de la partida, en base a los puntos que vayamos consiguiendo por cartas, por la construcción de maravillas, que también nos van a ir dando unos beneficios en el momento que tú terminas de construirla, nos dan unos beneficios muy interesantes. Y también puntos de victoria, pues al final tiras la línea, ¿no? Tiras la raya de todo el sumatorio. Y, bueno, pues el que más puntos tiene, gana la partida. Luego, las diferentes expansiones. La primera, la de Panteón. Nos incluyen dioses. Dioses egipcios, griegos y del Medio Oriente. En las diferentes edades se van a ir haciendo unas cosas... Bueno, la primera, sobre todo, te permite elegir a qué deidad vas a tener en tu Panteón. En la segunda vas a ir recolectando fichas de ofrenda y te van a ir ayudando a cortejar a esos dioses. Y, sobre todo, en la edad tercera, pero también en la segunda, puedes activar, si eres muy prematuro, puedes activarlo incluso en la segunda, a uno de esos dioses. Y, en lugar de conseguir una carta de maravilla, bueno, pues activas este dios y te va a ir dando una serie de beneficios. Por último, la última expansión que ha salido el año pasado, que es la de Ágora. Lo que nos permite, lo que incluye, es la aparición del Senado, un tablero del Senado, con 13 cartas de senadores. Y que, bueno, este Senado va a estar separado en seis cámaras diferentes, que van a ir dando beneficios también a los jugadores si te haces con el poder de alguna de ellas. Si, además, consigues tener las seis áreas o las seis cámaras, automáticamente ganas también la partida. Me queda, ya os digo, probarlo con esta última expansión, pero, bueno, desde aquí, claro, es que no puedo dejar de recomendarlo porque es otro más hábito. Dicen por aquí, Danco, el del tranco, dice, Manuel Quillo, dice, ¿tienes examen de plástica mañana? Vete, ven ahí con los recortables. ¿Qué estás haciendo? Cuando acabe, lo digo cuando acabe el programa. Venga, vale. Siga haciéndolo, yo estoy atento, ¿eh? Yo te veo ahí todo concentrado. Yo he jugado, ¿sabes? Wonders Duel, mucho por TTS en la pandemia, con Rafa, y la verdad es que me gusta. Porque, además, he ido a ganar de varias formas y gané una vez con... ¿Qué es la clave de...? Con lo de conseguir los seis tokens, o siete, no me acuerdo. Los seis, los seis de científico. Y me costó hacerlo, bueno, madre mía. Yo sabía que me ganaba Rafa ya por puntos. Digo, bueno, pues mira, como sea. Al final hay una diosa que te da uno especial, me parece, y con ese gané. Me faltaba uno y me costó conseguirlo, pero lo gané. Y bien, me gusta mucho. La verdad es que es un juego... Lo que me parece que a lo mejor se alarga demasiado en el tiempo para ser para dos. Pero bueno. Bueno, también depende de la P de la persona, ¿eh? Porque... Sí, no, 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 no genera ninguna P este juego. Esto es rápido. Y escucha, y en la aplicación dura no llega a los diez minutos. Tú sabes, hay tres cartas para coger y te puedes fijar un poquito en lo que te viene. Tarda cinco segundos en decidir. No es una P brutal, tío. Mira, apunta aquí Ser Duncan de High que Ágora que lo completa bastante. Pues mira, tengo ganas de probarlo con... Pues mira, vale. Porque, por ejemplo, en el grande, el de la Armada a mí no me gustaba, por ejemplo. Buenas noches, Abiduque. Hola. Venga, vamos con el siguiente. Todavía no ha salido, pero es recomendación navideña porque sale a princip... La semana que viene, a principios del mes de diciembre, ¿vale? Sí, Ested, de Maldito Games. Tuve la suerte de probarlo. Uf, ¿qué? Tengo muchas ganas de jugarlo, tío. Ah, vale, vale. Digo, uf, ¿qué? Digo, pues si mola un huevo este juego. A ver, sí, por eso digo que el juego base del que viene no lo toco ni con un palo, pero este me... El juego base del que viene es un lío de pelotas, pero este... Por eso. Está muy bien. De hecho, el juego grande del que viene no ha salido en castellano y este va a salir en castellano. Es que este... Y yo pensaba que era una reimplementación fácil del otro, para varios jugadores, no sé que era para dos. Este sale el 2 de diciembre. Nuestra tienda amiga seguramente cueste por debajo de los 25 gritos. Ya os lo voy avisando. Deciros que juego de dos jugadores en el cual los rivales compiten sobre los restos flotantes del viejo mundo. Es decir, imaginaros un mundo como Waterworld, efectivamente, donde quedan restos por ahí flotando, con recursos muy limitados y los equipos de buceo, los buceadores que hay, que tú vas a poder llevar... Pues ahora mismo no recuerdo si podías llevar más de uno. Seguro que al principio eliges entre dos. Pero no sé si luego puedes tener alguno más, que te van a dar algún poder determinado. Bueno, pues esos buceadores que son los que tú comandas, bueno, van a tener que ir buceando para conseguir una serie de recursos. Y además tiene la peculiaridad de que lo que encuentren, la loseta que encuentren, los recursos que adquieran, parte se lo van a quedar ellos y parte se lo va a quedar tu rival, ¿vale? Y luego lo que habrá que hacer es ir utilizando esos recursos para ir construyendo nuevas zonas dentro de unos tableros que son hexágonos. Y puedes ir además con maderitas construyendo diferentes edificios como astilleros, academias, puertos, que van a ir mejorando el nivel de vida de tu área, de tu ciudad, y eso te va a ir potenciando en los turnos venideros. Pues un juego que a mí me gustó muchísimo. Yo lo jugué con Legacy y fue probarlo y decir, ostras, esto lo saca maldito, pues hay que esperarse y que salga a tope. ¿Tenía mucho texto o qué? No, no tiene texto ninguno. Lo que para qué bueno, lo sacaba maldito, para que van a andar comprándote, con todos los que tenemos por jugar, para que te van a andar comprándote uno ahí a Whiskies y pagando además primadas de gastos de envío, de importación y demás. Pues sí. Está la cosa ya, madre mía. Dice, joder, no, entre Clash of Culture, Shistit este, me he pillado el Tyrannos de Lander, el Champion of Mígar, vaya sangrado llevo este mes. Si yo te contara. Si yo te contara. Claro, el Champion of Mígar es que estaba con unas ofertas muy buenas. Había bajado bastante de precio, efectivamente. El Tyrannos es un más half. El Clash of Culture es otro más half. Es carete. Yo me he conformado con mi edición antigua en lo que hay. A lo mejor algún día puedo gradearla. Pero bueno, pues así estamos todos, Shirt Duncan. Yo antes prefiero el Tyrannos, pero bueno, el Tyrannos no es... No, por supuesto. Yo de todos estos que ha nombrado Shirt Duncan, es el Tyrannos por encima de todo. Star Wars Rebellion, otro clásico a dos. El día que este juego salió, pues se pegó un golpetazo encima de la mesa en los juegos temáticos a dos jugadores. Y me atrevo a decir que es el juego que mejor tematiza el universo de Star Wars. No, 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 no. Es que flipé. Yo lo jugué con Arf la primera vez. Me hizo la de Hacia la Muerte esperándome a Vader con Obi-Wan. Me jugó una carta, me frustró el plan y yo diciendo, tío, eso está de puta madre bien hecho, tío. Estaba perfecto. Solo le tengo un pero y es dificultad de ver mesa a veces, según quién, porque no es un juego apto para todos los jugadores y os digo por qué. Aquellos jugadores que no les guste la mecánica del gato y el ratón, es decir, Drácula, Sombra sobre Londres, no sé si me vais cogiendo. Bueno, el que uno haga de el que se esconde y el otro lo tenga que tener X turnos para encontrarlo, si no os gusta esa mecánica, por mucho que os guste Star Wars, pasar. Pero si esa mecánica os llama o esa mecánica no os desagrada y demás, es un must-have. O sea, es un juego para tener, como amante de Star Wars y como amante de los juegos temáticos. Muy bien representado en todo momento. Además, la expansión que sale o que ha salido ha mejorado bastante o ha mejorado totalmente el tema de los combates. Tiene una estrategia, es que es táctico y es estratégico, es que tiene todo. Es que la cantidad va cambiando en base a cómo se va desarrollando y si te van capturando. Si eres del Imperio y te capturan, por ejemplo, a mí me pasó en una de las partidas que me capturaron a la princesa Leia y tuve que ir a rescatarla. Y luego vas a Dagobah y tienes que ir a buscar a Yoda. Es que el final es la puñetera película. Yo solo he jugado con el Imperio y me lo he pasado estupendamente, destruyendo siempre que puedo el planeta de los Bukis. No sé por qué, de las dos o tres partidas que he jugado, dos, he ido a destruir el planeta de los Bukis. Que pilla cerca de Kurukhan, hace así, pum, y a la mierda. Pobrecicos. Hemos tenido una raid, a ver, dice aquí, una raid a las colitas de ellos. Muchas gracias. Como yo no tengo Twitch ahora mismo activo, no sé si nos han hecho raid o no, pero si nos han hecho una raid, muchas gracias. Y Belial Spale. Buenas noches, Belial. ¿Qué tal estamos? Hola. Los Bukis son putos caníbales. Totalmente. En todos los juegos de Star Wars los Bukis son putos caníbales. Hay que exterminarlos, di que sí. Bien exterminados están. Ni uno quedó. Si haces bien exterminándolos. Pues eso, poco más que decir, que bueno, que si os gusta ya os digo las dos premisas que os he dado, Star Wars Reveal es vuestro juego para dos jugadores. Pues bienvenido. Algún juego parecido, pero que sea menos pesado. El panda jugón nos ha menos hecho la raid, George. ¿Quién? El panda jugón. Muchísimas gracias, el panda jugón. Un saludo. Un saludo a ti. Os digo, algún juego parecido, pero que sea menos pesado. Es que tampoco es que sea. A dos no, pero está el sopla sobre Londres, está el Drácula, todos esos son de la misma temática. Y bastante menos, con un peso bastante, son bastante más ligeritos. Sí, bueno, depende, bueno, sí, depende de quién lleve el Drácula. Sí, son bastante más ligeritos. Vale, y hay muchos de ese tipo, pero no a dos. Mira, Belial trae aquí, dice, bueno, es para dos jugadores, me quedo con Twilight Struggle y con Campos de Arley. El Campos de Arley estuve a punto de traerlo, pero no puedo hablar de él porque no lo he jugado. No, porque es para tres ya. Ah, ahora ya es para tres. Ah, has sacado la expansión, pues, cuartes, o sea, que nada, no entro en la lista. Pero bueno, el siguiente, el siguiente, y no he querido traer el Twilight Struggle porque he querido traer este otro, aunque, bueno, entran dentro del mismo, entran dentro del mismo saco, entenderme el mismo saco y guardarme las distancias. O sea, a mí personalmente me gusta más la temática de este que el Twilight Struggle. Me gusta mucho más la carrera política de las elecciones de 1960 ante Richard Nixon y, bueno, y el señor Kennedy, que en paz descanse. Bueno, pues, fue de los primeros juegos así más de corte GMT que yo jugué. Lo jugué con Almera, con Don Almera, y jugué a la copia de gabinete lúdico. Madre mía, ¿eh? Yo se lo tengo mucho. Me estoy mirando a la regla porque yo quería jugarlo. No, pero de mi manera. A mí es un juego que me zipa y creo que es un juego a dos jugadores que si ya tienes unas pretensiones un poco más allá de eso, de Hypers y de todo esto que hemos ido hablando, aquí ya entra dentro ya del campo del jugón, del juego un poco más duro y del juego además muy temático porque es un juego muy, muy temático que representa muy bien cosas de esta campaña, de esta lucha política entre Richard Nixon y Kennedy, sobre todo, pues, con cosas como, por ejemplo, los debates televisivos, situaciones, cartas que, porque, bueno, al final, deciros un poco las mecánicas que tiene, tiene una mecánica de ir sacando cubos y mostrando mayorías, ¿no? En cuanto a votantes, representación de votantes en los diferentes estados y luego además tienes algunas mecánicas como de debate, donde tienes que ir a hacer un debate político que puede hacer variar bastante la representación en los diferentes estados y encima te vas preparando para esa fase de debate, es una fase que se da dentro del juego y que luego también tienes el tema del car driving, ¿no? El tema de la gestión de mano con cartas que van a ir cambiando la partida porque son eventos súper tochos, al igual que puede pasar en el Twilight Struggle. Mi GMT es el Teite. ¿Cuál es el Teite, tío? Mi GMT es el Teite. ¿Toylet Struggle no es? ¿Teite? ¿Cuál te refieres con Teite? Que yo a tope con Chuchi, con Twilight y con la madre que los parió, dice. Está fatal el Fantastic Javi. A mí es este. Para mí es mi GMT y para mí es... Ah, el Trifondraje. Ah, Trifondraje. Vale, vale, vale. Pero esa es la 3. ¿No? Yo... Este es un juego que además se dejó de hablar de él. No sé si a lo mejor por qué eso, porque al final es un tema político. Pero... Eh... Si yo hago... Como he hecho una recomendación de juegos de dos jugadores, tenía claro que este juego tenía... así que nada, dice aquí Belial que otros jugadores lo pueden jugar también claro, pero que gran parte del disfrute del juego es la temática tan buenísima y realista efectivamente venga, seguimos con el siguiente Red Force, aquí bajamos el escalón otra vez, ¿vale? aquí volvemos otra vez a un juego amigable un juego rapidito, un juego sin mucha pretensión, pero un juego que si cazas bien los combos porque yo entiendo que este al principio te puede parecer incluso insulso, pero la clave de este juego está en el drag que haces y en la combinación de los elementos es decir, en la combinación de las facciones que tú vas a jugar porque yo he oído muchas cosas de este juego y digo, no, es que no va bien es que no sé qué, no, no, es que a lo mejor lo que tienes que es darte cuenta un poco que facciones comban bien entre sí y luego aparte ya ha sido anunciada una nueva expansión, es un juego rápido es un juego de caja pequeña es un juego que se explica en un volado y que tiene mucha más profundidad que la que aparenta que a lo mejor sí que he oído y eso sí que os puedo dar la razón, que es un poco repetitivo al final son facciones que hacen todo el rato lo mismo y al final es una cadena de enfrentamiento donde vas a ir haciendo un tirar y afloja con mayorías, es un tirar de la cuerda en cada uno de los diferentes zonas del riff para ir haciéndote con el poder con el poder de la zona ir ganando puntos de victoria pero las sinergias que tienen las diferentes facciones y cómo las vas combinando y cómo vas a ir eligiendo las envasas que te van pisando la criatura que tú tenías pensada y cómo le vas a pisar el combo a tu adversario lo hacen que sea un juego muy divertido pero es un juego que necesita varias partidas porque con una partida solo no vas a ver lo que hay ¿lo has probado? pues ya los jugaremos un día yo te lo llevo este, bueno tenemos tantos juegos que probar el Shadow Rift y demás que madre mía el Shadow Rift también te lo saco el Shadow Rift es mucho más completo estos son jueguitos son jueguitos de caja pequeña para dos jugadores de entremes tipo Magic tipo Hero igual que este otro igual que este otro que es el Climb que además han sacado infinidad de mini cajitas con diferentes con diferentes facciones y deciros que es un juego pues de bazas por decirlo así juego sencillito que la característica principal es que se juegan dos fases diferenciadas son fases distintas una primera fase en la que cada jugador recibe su mano de cartas que esto es lo que es la fase de de tute por decirlo así ¿no? recibe unas cartas que se van a usar sobre todo para ir reclutando seguidores tienes que ir jugando haciéndote tus bazas con los seguidores que vas a reclutar y en la fase segunda lo que hace es que los seguidores que ha reclutado en la fase primera los vas a utilizar para competir e ir ganando las facciones de los diferentes reinos cada facción además van a tener poderes diferentes las expansiones van añadiendo como bien he dicho nuevos poderes con nuevas facciones incluso hay poderes de hielo hay poderes de fuego que introducen unas tarjetitas de estas que pues como pasaba con las gafas estas 3D de azul y rojo que te permiten ver zonas de la carta que no son visibles a simple vista y demás y luego aparte bueno ahora ya se han vuelto loco han sacado la Big Boss para meterlo yo la Big Boss la están saldando ya en muchos sitios y yo creo que si es que la Big Boss no merece la pena porque al final es una caja de cartón para guardarlo tío son cajitas pequeñas así que la gracia del juego es tenerlo en cajitas pequeñas si lo quieres tener super colocado por facción con los separadores y tal pues bueno cógete la caja pero no creo que merezca la pena pues eso otro juego muy recomendable para dos jugadores y que da mucha mucha diversión en poco tiempo y por precio muy contenido War Chess otro que tiene que salir este tiene truco ¿vale? porque este también se puede jugar a cuatro jugadores de hecho el modo por equipos no, a cuatro ¿sí? bueno, es divertido sí, sí he jugado es divertido y la única pega que le encuentro al juego a cuatro es que claro pues muchas veces las estrategias como las vas comentando con tu compañero que estás jugando además en diagonal pues le vas diciendo oye, hacemos esto hacemos lo otro oye, ¿qué tal? te la van escuchando los otros es el gran fallo que veo siempre cuando se plantea un juego por equipos con estrategia entonces bueno, si quieres jugar con el móvil y le vas dando un poco las premisas a utilizar a tu compañero por el móvil pues perfecto o con una limitita te lo van a cazar juego preciosísimo en componentes te podrá gustar la estética o no pero a nivel componentes es brutal caja que imita un cofre imantada con poker chips con fichas de poker que representan las unidades además vamos a tener unas cartas que te van a decir los poderes y el movimiento de las unidades en el tablero brutal brutal es un juego que a mí me da rabia porque al final los juegos de los jugadores en los grupos que yo tengo son muy difíciles que vean mesa pero la gente que está empezando o gente que juega con su pareja con su hermano y demás pues a ver creo que son juegos que van a ver un montón de mesa y que le vas a dar un montón de partidas nosotros al final pues quedamos y quedamos tres, cuatro, cinco y estos al final siempre quedan ahí salvo el típico domingo que quedó con Manuel que Javi no está aquí que el otro no puede que no sé qué y ahí es cuando yo aprovecho y voy para allá con todos mis juegos de dos jugadores que tenemos que jugar a Blitzball por cierto algún día a Blitzball que están pendiendo mira el otro día estuve viendo una partida a Blitzball otro juego no he traído hoy el Blitzball primero porque es difícil de conseguir y segundo porque todavía no lo probo yo lo que he querido ha sido traeros un poco juegos de dos jugadores buenos que he jugado que he podido probar y que puedo dar mi conocimiento de que por lo menos tienen un mínimo que tienen algo que por lo menos te van a divertir y este no solo divierte sino que además es un juego que con muy poco este sí que tiene una profundidad bestial y si encima eres seguidor de en su día aquel grandioso juego Tascalar tiene muchas cosas a nivel de movimientos y posicionamiento en el tablero de aquello que inició el Tascalar así que venga seguimos otro que tiene que estar en juego a dos es que que pinardo tronco yo este no lo tengo pero es que teniéndolo Javi entero creo que Alberto también tiene como mínimo el core esto es una cosa que agradece tener un club porque además es un rollo es un cajote o sea en el club lo sacamos lo tenemos con todas las expansiones alijamos expansiones y mola un montón este es el típico juego que hay que darle al menos una partida al año sabes es el típico este entra dentro del club del Toilet Imperium del Toilet Struggle del Camino a la Casa Blanca por ejemplo Rebellion son estos juegos de a lo mejor no me lo he jugado todas las semanas pero mínimo al año me quiero echar una partida a este juego por ejemplo Sabi Garriga ya sabéis un grandísimo valedor de esta Guerra del Anillo de hecho Almer aquí lo cruzo en el rincón en un aprieto dice Belial que se conforma con la batalla de los cinco ejércitos que es más sencillo básicamente vale a mí este me gustó mucho me gustó muchísimo también creo que es otro de los juegos que tematiza muy bien tiene además la posibilidad de jugar tanto con la comunidad del anillo que vas a tener una simetría total de reglas la comunidad tiene que ir a tirar el anillo al monte del destino y hay que proteger a Frodo para que lo lleve a cabo y bueno pues todas las facciones del mal de Sauron pues van a hacer todo lo contrario que van un poco más a victoria militar de intentar eliminar a todas las huestes de la comunidad vale otro más o sea por lo menos si no es más como dice Manuel tenerlo en un club o algo por el estilo pero una vez al año no hace daño vale seguimos con abstractos porque sí muchos de los juegos de dos jugadores son abstractos y funcionan muy bien ahí tenemos el ajedrez por ejemplo y es este Onitama que en su día localizó en español Maldito Games pero es un juego que bueno yo lo tengo en su versión en inglés no quise cambiarlo porque tampoco tiene un texto para volverse loco porque al igual que pasa con el World Chess es un son las cartas donde viene algo de texto pero que no tiene un texto muy grande y este tiene la peculiaridad y es lo que le da gracia al juego en el que las habilidades que tenemos y que se van a desarrollar en una en una tablilla de 5x5 a la hora de ir moviendo nuestros nuestros estudiantes por decirlo así ¿es decir el del Buda? Sí esto tenemos un maestro y una serie de una serie de y unas cartas para movimientos unos Paduan y unas cartas para hacer los diferentes movimientos y llegar al lugar del del contrario un poco parecido al Sensei también que es otro de este estilo ¿qué ocurre? que la gracia de esto es que tenemos 5 cartas 2 en la posición tuya 2 pertenecientes a tu a tu zona de juego 2 a la zona del juego del rival y una quinta carta que está fuera y que no vas a poder utilizar en tu turno ¿qué ocurre? que cuando tú eliges una de las dos cartas que tienes haces la acción y el movimiento que te viene ahí fijado la descartas y coges la del quinto jugador entonces aquí ya no solo es importante de ver qué acción realizas en tu turno sino también qué acción quieres dejarle libre al jugador a dos turnos vista porque cuando tú la dejas fuera del tablero luego va a dejar que la coja el jugador contrario y te la va a poder utilizar a dos turnos vista eso le da una estrategia al juego brutal y ya aparte de todo el tema del posicionamiento del tablero y de ir haciendo los diferentes movimientos además por estilo ajedrez y damas todo esto de suma que viene en un formato de caja peculiar un arte que a mí personalmente me gusta un tapetito pequeño que entra en la caja unas miniaturas de plástico bastante maja y una estética genial o sea es que es que qué más queremos es que más queremos un riñón dice aquí Rodrigo Ortega no sé si lo vas a poner pero spell de perro loco es muy buen juego para dos también pues fíjate que lo voy a poner claro que yo aquí traigo cosas buenas yo traigo aquí mandanga de la buena polis este lo jugué hace mucho tiempo solo tiene una partida me estaba dudando si traerlo o no traerlo pero creo que tiene las suficientes alabanzas de la crítica y de los jugadores y el bagaje necesario para que a pesar de tener una partida hace tiempo me atreva a recomendarlo además esta nueva edición de Debir que Fran Díaz junto con Debir y con el brutal arte de Enrique Corominas pues lo hace otro mashup para dos jugadores juego que ya tiene un peso pues cercano ya a cuatro juego que se ha jugado muchísimo en en plataformas digitales y que además esto ha hecho me acuerdo en su día cuando vino a presentarlo aquí Debir y vino el autor a hablarnos de ello juego que además el haber le dado tantas partidas en digital hace que sea un juego que esté perfectamente testado y que funcione como un auténtico reloj suizo así que bueno y eso que le han metido modificaciones y eso que le han metido modificaciones pero modificaciones que se han ido fraguando en todas las partidas que se han ido dando previamente en las plataformas digitales y ahí ya metemos que habrá gente que mira lo que va a decir de otro mundo polis es juegazo vale polis es juegazo pero igual el viejo o el nuevo es que las diferencias son ínfimas ínfimas pero la nueva producción pues es mucho mejor la nueva versión pues es así es que es así teniendo la posibilidad de coger la nueva versión para que vas a ir a la yo que he jugado más a la vieja entonces igual por eso me lleva más pero bueno que tiene hay un par de cositas no es como comparar el 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 con la nueva pero hay diferencias efectivamente balaitus este ya es un juego como otros que hemos hablado no es un hype bueno a ver es duro es duro pero yo creo que las dos partidas han cogido todo lo que tienes que coger y ya lo disfrutas tío es que no yo tenía miedo de eso pero pero me refiero a que no es un juego que esté hecho para para gente de entrada a la afición o sea no es el típico de una persona que lleve un mes y llega la navidad y diga pues lo voy a regalar para jugarlo con la navidad es el típico todo el mundo me decía bueno este no sé qué que es difícil no sé lo que es difícil es coger todos los pues todos los los mecanismos y explotarlos pero es muy básico y muy sencillito y al igual que si este juego yo por ejemplo que he jugado una partida me enfrento con alguien que haya jugado 20, 30, 40 partidas es que me pasa por encima por muy buen jugador que pueda ser o no ser es que es porque tiene tiene salida no es como el ajedrez tiene salida depende de lo que haga el otro el otro tiene que hacer esto no sé qué ir a por ciertas zonas está muy chulo está muy chulo mira aquí lo dice Balaitus dice exacto primera partida no sabes ni por dónde te pega el viento la segunda mejora y ahí en adelante juegazo absoluto y es así yo por eso estuve dudando en sacarlo hasta el final por eso porque tengo una partida pero bueno cumple el requisito de haberlo jugado y de poderlo recomendar así que ya está y el que quiera jugarlo gratis el club del ahorro está en Borgeria de la Arena perfectamente implementado no solo tienes que entrar empezar a jugar y y muy fácil de jugar en Borgeria de la Arena mira dice aquí ser Duncan dice aquí ser Duncan de High dice Polis es el jefe de mi antiludoteca te cuesta ver mesa en los dedos que te he pillado como a todos no ya sabes no sé quién no sé dónde vives pero dime dónde vives y yo me saco un día y ya está y jugamos bueno pues aquí está el spell el spell tenía que salir me acabas de pillar en pelotas no tengo ni idea de qué este es un juego de Chus de Jesús Fuentes de Perro Loco Games es un juego que además mira es que ni te lo voy a explicar porque lo explican tan bien ellos que es que es que voy a voy a poder refrescarme un poco el gaznate y os voy a poner esto porque es que está tan bien explicado queda tan visual todo que lo tenemos que poner aquí bueno cada 33 años solares se celebra el torneo mágico de Aphalest en él dos poderosos magos se enfrentan en la sala central del laberinto de Kinousan el ganador será el custodio de la gema de Brinolure una de las cuatro gemas creadas para controlar las fuerzas oscuras del universo en spell cada jugador encarnará uno de los poderosos magos lanza hechizos y daña a tu oponente cada movimiento es crucial que empiece el combate al inicio de la partida los jugadores determinarán la posición inicial de las losetas de palacio colocando de manera alterna una loseta cada uno formando una cuadrícula de 4x4 por su cara inactiva el juego finalizará al final de la sexta ronda o al final de la ronda en la que alguno de los jugadores haya alcanzado los 16 puntos de daño cada mago tiene dos acciones principales que pueden realizarse en cualquier orden acción de palacio coge cualquier loseta que no esté ocupada por un mago y colócala en el hueco libre de la cuadrícula a continuación desliza una de las filas o columnas adyacentes para tapar el hueco 2. Acción del mago el mago puede elegir entre moverse a cualquier loseta adyacente que esté libre o activar una loseta libre adyacente a él la loseta donde se encuentra un mago se considera activa de su color cada mago además puede realizar cualquier número de acciones gratuitas entre las siguientes 1. Realizar ataques recoge de la biblioteca y en cualquier momento de tu turno la carta de hechizo que hayas completado realizando el patrón que muestra con las losetas activas de tu color al hacerlo coloca la carta junto a sus cartas de acción y causa tantos puntos de daño como nivel tenga el hechizo durante un mismo turno el jugador solo puede realizar un ataque de cada nivel 2. Lanzar hechizos en su turno un mago puede lanzar hechizos volteando su carta para indicar que ya se ha consumido los hechizos de nivel 1 invocan a un elemental los de nivel 2 permiten al mago sobrevolar el palacio a cualquier loseta vacía y los hechizos de nivel 3 permiten mover al rival a cualquier loseta vacía a continuación el ejemplo de un turno el mago negro mueve el laberinto y en su segunda acción consigue al activar una loseta el patrón de hechizo de nivel 1 al cogerlo decide usarlo para invocar un elemental y conseguir un hechizo de nivel 2 luego gasta ese segundo hechizo para sobrevolar el palacio y colocarse de tal forma que consigue cumplir un nuevo hechizo en este turno el jugador ha conseguido 3 cartas de hechizo y causa 6 puntos de daño a su rival muévete con astucia sigue la mejor estrategia y conviértete en el nuevo mago custodio de la gema de brinolour spell contiene además un modo de juego asimétrico donde cada mago utilizará un amuleto diferente que le otorgará distintos poderes para el juego es que lo que me gusta además de Pedro Loco iba a decir de Perro Loco es que en todos sus juegos siempre tienen un modo adicional es decir bueno todos los que veíamos antes tiene un modo más básico más normal más estándar y luego tienes para poderle ir metiendo un poquito más de y en este pasa igual te puedes meter el modo asimétrico y bueno pues al igual que hablábamos un poco de Lonitama pues aquí es de hacer también patrones y con esos patrones ir desbloqueando hechizos que te van a ir dando beneficios y te van a ir dando puntos y todo esto a ver la estética pues te podrá gustar o no gustar a mí personalmente la estética que utiliza Chus en sus diseños me gusta mucho y tanto en el Tolos como este que son estéticas totalmente opuestas pero que creo que funcionan muy bien y a mí me parece muy gracioso como apunta aquí Danco el del tranco que le gusta los conos que saca el mago negro pues es que es muy gracioso tener un token con un tío ahí rock and roll sabes que mola también hay modo adicional efectivamente pero loco para mí es junto con Melmac las dos editoriales indie que están sabiendo aprovechar muy bien su nicho y están sacando juegos muy buenos en su nicho y por eso y por eso lo saco aquí porque son buenos dentro de dos jugadores pues es así si hablara de un jugador pues seguro que habría cosas de Melmac porque ha sacado mucho juego bueno de un jugador ¿qué pasa? no va a haber especial de juegos en solitario porque creo que ya hay canales especializados en juegos solitarios yo no soy jugador solitario y esto son las cositas de George y yo me gusta jugar con gente porque soy una persona social y es lo que mira otro otro juego de la factoría de los pepinos de las bestias peludas que chupan y maman del señor Rubén Herrero que me enseñó a mi Rubén me lo enseñó a mi Rubén me dijo venga vamos a jugar a este yo le dije que le parecía el ajedrez que Kiko domina en el centro le volví loco y le gané no sé si tres cuatro partidas a la seguida le gané me quería matar y luego lo he sustituido con Kone por el ajedrez este tío porque a Kone no hay quien le gana el ajedrez y a este si puedo ganarle porque es muy buen juego es un pepino y eso yo los abstracto vomito con ellos pero este me parece muy bueno este es muy muy bueno este es del Project GIF vale bueno el proyecto que sacó el diseñador Chris Broom vale con la editorial de Hatch y efectivamente a mi personalmente no he probado todos del Project GIF pero este es el que me parece el bueno puede recordar al tres en raya al cuatro en raya pero claro con una con una estrategia y un posicionamiento y con un handicap que nada que ver con el cuatro en raya aparte las fichas el tacto que tiene estas fichas que es como si fuera una piedra fría y tal es que es que están muy bien es que te dan unas sensaciones muy buenas a mi me da miedo siempre de jugarlo porque tiene un montón de nominaciones y de premios tiene recomendaciones a Spiller Jazz tiene premios del As de Or de nominaciones como tal a juegos del año y demás que que pasa que al ser un abstracto pues no acaban de a ver te sale en una nominación de un As de Or o de un Spiller Jazz con otro juego pues más de estrategia como puedes o un euro típico pues esto al final pues no deja de ser un abstracto a dos tal bueno pues es más difícil que se haga con esos premios pero es que es un juego muy bueno es un juego que además tiene eso lo que decía el handicap que a la hora de ir pasando bueno temas que son unas fichas que pueden ser de los dos colores de los jugadores blancas o negras cada lado representa un color y vamos a ir colocando estas fichas y moviendo unos anillos que al moverlo y al pasar por encima de ellas las vamos a transformar en el color opuesto del jugador cuando pasamos por encima de ellas es decir que si estaban en color blanco y paso con mi anillo por encima de ellas las conviertes a color negro si conseguimos hilar y hacer una fila de cinco de tu color de tu color pues lo que haces es uno de tus anillos que creo que recordar que empezábamos con tres se descarta y ya has conseguido una premisa para ganar la partida porque tienes que hacer creo que son tres anillos que pasa que al tener un anillo menos también restas en movimientos y en estrategia para ir convirtiendo otro no me haga mucho caso me parece que son cuatro o cinco anillos y tienes en tu sector tres anillos tres formas de anillos que la vas poniendo ahí cuando consigues sacar tres anillos del juego es cuando ha ganado la partida para poder seguir jugando por lo menos hacen falta dos dos anillos me imagino que serán cinco o cuatro no me acuerdo ahora pero ese es el handicap que al sacar tú un anillo pierdes capacidad de práctica en el juego pero claro va ganando eso es va ganando entonces se nivela para que el otro pueda ya volver a puntuar y ahí va siempre muy ajustadito muy el tema no es fácil ganar de primeras a tres a cero mira comenta Parkey Mariano dice mucho hasta esto para dos pero hasta cierto punto es normal pues efectivamente es que a ver tú puedes sacar juegos a dos jugadores estrictamente a dos jugadores y te puedes basar en juegos de cartas yo podía haber empezado a hablar hoy de Magic de esto pero es que las recomendaciones de juegos de cartas fue en el programa anterior juegos euros hay juegos euros que funcionan muy bien a dos hay juegos temáticos que funcionan bien a dos ¿qué ocurre? que son juegos que también se juegan a tres que se juegan a cuatro y además yo estoy trayendo juegos estrictamente a dos jugadores y con alguna variante como puede ser el War Chess de jugar cooperativo por equipo pero que al final es enfrentamiento entre dos facciones y por eso por eso salen este tipo de juegos y por último he querido traer porque sabéis que a mí me gustan mucho este tipo de juegos que son juegos de especialistas juegos de miniaturas juegos de competición War Games de miniaturas como lo queréis llamar ¿vale? y aquí bueno pues tengo que recomendar sobre todo estos que veis aquí que son además los que he jugado que son Star Wars Legion War Cry y Warhammer Underworlds también quiero hacer mención a Skytier que tiene un pequeño problema que bueno es un juego Skytier es un juego que es un juego MOBA no sé si todos lo conoceréis un juego que salió por Gear Star que aquí lo sacó TCG Factory y que ahora se está viendo saldado en muchas tiendas concretamente ahora con este Black Friday ¿qué ocurre con el Skytier? que es un juego que tiene un manual nefasto y que luego además lo han querido sacar en el formato competitivo y de juego organizado como otro tipo de juegos y no tienen el bagaje de ese tipo de juegos y no lo han sabido enfocar bien porque han presentado unas living rules unas reglas vivas que van cambiando y que ya no sé por qué edición van ya que intentan arreglar lo mal que está el manual y le van a ir le quieren ir dando una pues como ocurre por ejemplo en juegos de carta como Magic que le van dando esas reglas vivas y cambios pequeños cambios pero que al final lo que lo convierten es un carajal solución si no lo juegas en modo competitivo y solamente lo quieres para echarte unas partidas con un amiguete aparte de que se puede jugar a muchos más jugadores pero sí que es cierto que típicamente es A2 es un MOBA tú te coges la última versión de reglas con el con el reglamento actual y haces una especie de consenso de decir mira pues vamos a jugar así con estas reglas actualizadas en esta versión puni lo dejamos así tal cual como está como no vas a meter ninguna facción adicional porque de momento no hay ninguna facción nueva y ayer estuve jugando una partida y funcionó fenomenal aparte Star Wars Legion un juegazo o sea brutal Handicap la cantidad de contenido que hay la cantidad de 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 miniaturas que han sido difíciles en determinadas épocas del año conseguirlo todo si querías jugar en competitivo pero yo que soy un jugador friendly que en esto no me he metido nunca en competitivo pues bueno que me apetece ir a echar unas partidas pues me voy aquí a Kingdom War Games que está al lado de mi casa que es un club pues de este tipo de juegos y quedas y me voy con mi equipito echas ahí unas partidas friendly y no vas a campeonato el War Cry exactamente igual y el Warhammer el Underworld ese lo juegas tranquilamente en tu casa ni siquiera te tienes que ir a un club ni nada este lo hemos jugado juntos Manuel el Underworld ¿qué te pareció? bien me gustó lo que me ganaste es que estaba jugando con el campeón mundial normalmente de nada me gustó porque pero ya cuando recogí el tranquillo pero vamos es que es muy muy bien dicho luego me empecé a comprar alguna banda pero con quién voy a jugar es el típico juego claro de comunidad si en el club hubiese una comunidad que jugase me metía dos bandas y ahí los dejaba allí a jugar todos los días pero como no no ha creado esas prestaciones en el club hay gente lo que decía por ejemplo hay un un amiguete en el chat no me acuerdo no sé quién ha sido que prefería jugar en vez de un un underworld un aircoff firma de 500 puntos no es lo mismo porque en el underworld tienes unas reglas tienes unos puntos de victoria y cada yo creo que se referían al warcry no me parece que se referían a este pero bueno queda igual es que no es lo mismo no tiene nada que ver vale al warcry bueno pues también entonces yo es mucho más rápido el warcry desde luego a ver si quieres echar una tara entera pues sí métete un airsoft sigma pero también decían se los estoy viendo en un match también pero bueno eso luego hablamos y bueno pues me gustó pero no para entrar si hubiese como unidad sí pero para jugar contigo no y como a mí el club ese que tienes tú me pilla muy lejos pues yo todavía escucha yo si te soy sincero porque con el tema de la pandemia pues tampoco quiero porque a ver guardan muy bien las normas de seguridad y demás pero sí que es cierto que la comunidad de warcry 40.000 en el club está jugando mucha gente al 40.000 mucha gente el otro día hubo un campeonato no sé dónde y creo que fueron ocho personas al campeonato del club y la verdad es que yo tengo muchas ganas y me voy a hacer un ejército por tenerlo porque tengo y voy a echar una partidita algún día cuando me jubile porque ahora mismo no hago más que trabajar amiguitos Kitchen Rush a ver contestando un poco aquí a Mariano a Mariano por el tema del Unmacher salió el otro día en juego de cartas creo que creo recordar que salió en juego de cartas pero luego aparte Unmacher yo como malo estoy jugando es a cuatro por equipos que pasa algo parecido a lo que comentaba antes con el World Series que funciona muy bien a dos efectivamente funciona fenomenal a dos yo lo encasillé dentro del juego de cartas pero si es un juego que mira fijamente ayer justamente estaba haciendo yo esta comparación con Gabriel Mipelchev que fue una persona con la que estuve jugando Sky Tier y le dije tío es que claro digo un Macher que al final es un juego también con sus miniaturas con sus cartas y demás y con su estrategia pero que funciona como un reloj suizo y con unas reglas hiper sencilla que prácticamente es coges tu mazo y las cartas que vas leyendo te auto explican el juego todo el lío de reglas que te mete el Sky Tier que sales con la cabeza al principio como un bombo si que es cierto que en cuanto lo pillas dices joder el juego mola un huevo porque el juego mola un huevo pero tiene el fallo del manual tío yo personalmente reeditaría ese manual o sacaría una si están con las leyven rules estas famosas que saquen una no sé una maquetación un poco más tal y decir mira estas reglas definitivas y ya está así que bueno pues eso que que merece la pena pero que que tiene una curva de entrada para atajar ese manual el bestial Lost City sí efectivamente a ver lo quise traer está bien y como recomendación es buena recomendación pero a ver cuando preparé este programa sí que es cierto que algunos algunos juegos de estos estaban estaban siempre en todas las listas de recomendaciones de dos jugadores si había que quitar alguno no quería tampoco aquí traer los 25 o 30 juegos quería traer algunos un poco más nuevos y yo creo que Lost Cities ya por las características que tiene que es un juego muy matemático porque es un juego muy matemático de echar cuentas al final pues a mí personalmente me gusta menos menos que otros que he traído si tuviera que haber elegido entre el Hypur y Lost Cities pues mira me he quedado con el Hypur pero es otro juego que va muy bien a dos desde luego es otro otro juegazo a dos está bien solo te mato me dice yo que sé no me gusta no me gusta tanto ese tipo de juego Alberto por ejemplo si le gusta a Calvo le gusta mucho también pues es que bueno pues eso al final todos no tenemos las mismas sensaciones cuando nos enfrentamos a un juego y a ver es que este es un juego muy inicia y es un juego muy muy matemático es así y a mí me gustan más pues eso otra cosa otro tipo de juegos pero es un muy buen juego no os voy a mentir había que sacar algunos y ese se quedó en juego al igual que ha pasado con otros que Lost Cities sí lo he probado pero por ejemplo otros como el Campos de Arley y demás accesible señor Manuel ¿quieres incluir alguno más de dos yo tres pues te dije dos juegos yo con Rafa muchas veces quedamos para jugar al rol o para jugar y llegamos antes y tenemos tres juegos de cabecera bueno ahora ya son cuatro porque he jugado patchwork las dos tres veces y era el caverna de dos que es un pepino para los dos está bien ojo con eso yo no lo he jugado pero tiene muchos detractores el caverna para dos perfecto no a ver tampoco si tuviese que elegir entre esos tres posiblemente elegiría el el agrícola dos que es un el agrícola super rápido mucho más ameno porque no tienes con Rafa precisamente y es dos horarios cuatro metes una cuatro losetas y a jugar porque es y otro que jugamos muchísimo Rafa y yo en un momento ahora ya menos porque ya pero él siempre cuando se queda con la quina dos es el asante el targi el targi es otro un juego brutal de cartas para dos que me enseñó mi Rafa por cierto y es un otro clásico yo no entiendo cómo está ahí en las sombras porque porque es que no puede no puede jugar una en la sombra no a ver es el viejo 2013 el viejo no pero de Cosmos pero es de con bar de con bar cartas se juega rapidito tienes ahí tu tu mecánica de de juntar los productos de bueno está bien y luego el arte me parece muy muy interesante muy muy listoso pasa igual que con el targi el targi es otro clásico el targi no lo he traído porque no lo probé no lo he probado pero eso todos los juegos clásicos también de Cosmos veis aquí lo tenemos este me suena al tuarej claro el tuarej el targi me suena haberlo jugado este este Javi Levazzi por ejemplo creo que si lo ha jugado y le gusta yo que pasa que eso no me gusta hablar de juegos que no he probado entonces no iba a traerlo en una recomendación cuando no lo he probado pero es así de hecho además este tiene una lucificación súper chula en BGG donde todos los tokens estos son realistas entonces estos son metálicos por ejemplo estos que veis aquí de la no sé si son monedas o piezas de metal o amuletos estos esto lo tienen en la BGG en la tienda para para cogerlo lucificado ¿alguno más? no esos tres fueron los que se vinieron a la cabeza cuando me hablaste de juegos a dos esta tarde y te vamos a hablar de juegos a dos y yo dije hay que hablar de caverna de la agrícola y de la sante porque me parecen muy buenos los juegos a dos a mí que no le gustan los demás pues me parece bien perfecto tengo yo por ahí yo tengo una rareza por ahí a dos pero no la voy a sacar dime mira amiguito por cierto ahora que estaba buscando esto que estaba hablando del Tuareg de los tokens pues mira Black Friday también en la tienda de la BGG hostia pues no eso es interesante amiguito mirad esto era lo que os quería enseñar mira cómo va oh dios me he querido yo me he querido comprar porque este año no he ido la BGG a ese pero si hubiera estado y hubiera visto esto porque claro esto lo sacaron el año pasado que no hubo no hubo ese pero si esto lo veo este año en la feria me compro esto y me compro el juego solo por tener estos tokens es que me parece una chulada eso es del Tuareg si 18 euritos y 20 euritos respectivamente y los descuentos pues no sé en qué están en principio en Old Geek Pack no sé si eran en los accesorios estos a ver si hay algún descuento low to high pues no nadie en GameTrack en todas estas cosas de GameTrack han metido descuentos pero bueno mira te acuerdas lo que pagamos por el especialista ahora en Essen solo porque venía con el diamantito hubiéramos cogido aquí el diamante se lo hubiéramos puesto al Bad Company y nos hubiera salido mucho más barato la jugada bueno puedes jugar con el diamante del especialista al Bad Company a Santé dicen que es un juego que te cagas en la Santé será cabrón en la Santé que cabrones mira Targi Juan Manuca dice que es brutal un Daute vale sí otro juegazo a dos os explico qué pasa con todos los Deck Building a dos que va a haber un espacial espacial de compras navideñas de Deck Building estamos en el episodio dos van a ser seis según calculé porque pretendo hacer uno en la misma semana de Navidad así que tiempo al tiempo la llegará y se repetirán muchos también o sea que porque entrarán en varios no lo que he intentado es que no se solo amaran porque claro aquí otro juegazo a dos el Hero Reams el Stahl Reams ahora que ha salido Stahl Reams Frontier que bueno aparte puedes jugarlo a más jugadores ahora cooperativo y tal pero bueno al final no queda otra y te lo digo con esta duración de programa añade los sorteos y ya salí con Legacy fagocitado por George hombre bueno para los que estaban vamos ya para los que estaban preguntando que hacía pues estoy haciendo un proto de cine que lo quiero acabar para llevarlo mañana al club para echar una partida para que lo tengo la sexta versión del mismo proto ah si lo probé yo pero la versión yo probaría la versión dos o tres la versión dos yo ahí por la seis y ya creo que la definitiva mañana tengo que probarlo y eso estaba haciendo las pinículas las pinículas las he estado haciendo mientras el programa para no dormirme porque cabrones luego ríe de mí cuando me duermo pobrecito que soy un viejito madre mía bueno pues chicos nos vemos mañana más recordaros que está activo el Black Friday y en nuestra tienda patrocinadora y que mañana vienen a divertirse al Rincón Legacy pues lo dicho SD Games mañana aquí con Javi con Almera Manuel ¿te vas a pasar también? no no porque cuando hay gente a mí no me gusta ya son demasiadas ventanas tío pero bueno igual me pasa un ratito pues sabes que aquí por aquí estaremos y que habrá sorteos y que no sé quién lo dijo el otro día yo soy como Gandalf llego cuando tengo que llegar correcto bueno señores mañana más y nada nos vemos en el Rincón Legacy por si lo ve a Ana como te gusta chao adiós